Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora de la que estén viendo este video. Entonces, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a agarrar y aprender a hacer una diapositiva con audio. Esto es fantástico, ¿eh? Nos va a servir para hacer presentaciones a distancia, pero sin la necesidad de estar en una sesión tipo conferencia, ¿no? Entonces, simplemente podemos mandar el archivo y la pueden observar. Genial. En este caso es un video hecho exclusivamente, bueno, no exclusivo, pero especialmente para la Semana de Ingeniería Química 2020. Entonces, mucho, mucho, mucho éxito, mucho ánimo para esta Semana de Química. Entonces, vamos a comenzar. Fíjense bien, lo primero que tienen que hacer es hacer su diapositiva. Esta es la plantilla para la Semana de Química. La tienen que llenar una vez que esté llenada. Van a guardar, van a guardar la diapositiva y ya no tienen que haberle hecho ninguna modificación de formato, de color, nada. ¿Ok? Ya tendría que haber estado completa. Alguien siempre me pregunta, profesor, ¿y podemos modificar algo de la plantilla? Y digo, sí, pueden modificar, digamos, el fondo, el color, a lo mejor el color del texto, un poquito el estilo, pero traten de mantener la esencia de la plantilla. Por favor. Obviamente no tienen que quitar los logos. Eso es súper importante. Pero bueno, antes de comenzar con la cuestión de la grabación, nosotros vamos a comenzar con las herramientas que tenemos de cajón para lo que vendría siendo nuestra presentación. Entonces, vamos a irnos aquí a la esquina inferior izquierda y aquí casi no se ven, pero hay herramientas que nos sirven para hacer presentación. Vamos a concentrarnos en estas, que es puntero láser, pluma, marcador y los borradores. Entonces, voy a seleccionar primero que nada el puntero láser. El puntero láser me sirve para resaltar algunas cuestiones. Entonces, fíjense bien, ahorita, como estoy grabando con el OBS, ustedes sí alcanzan a ver que abro este menú, pero cuando le den grabar con la presentación, ustedes no lo van a ver a la hora de que se esté mostrando. Ahorita vamos a ver ese ejemplo en específico. También tenemos una pluma que nos va a ayudar a hacer notas y también tenemos un marcador, algo así como un marcatexto, que nos va a ayudar a resaltar algunas cuestiones. Pero bueno, entonces voy a salirme de la diapositiva y le voy a dar aquí descartar porque no quiero guardar ninguno de esos cambios. Entonces, fíjense bien, para hacer el grabado con audio, yo me voy a ir a esta parte que dice presentación con diapositivas y aquí me va a dar grabar presentación con diapositivas y le voy a dar grabar desde el principio. Dependiendo de la versión de Office que tengan, aquí les van a aparecer distintas opciones. A mí me aparecen estas. Y vamos a dejar palomeados, vamos a dejar activado que se graben los intervalos de animación, las narraciones y la entrada de láser y de puntero. ¿Ok? También el lápiz. Dependiendo, si ustedes tienen una versión más reciente de Office, les va a aparecer una parte en la esquina superior izquierda, un botoncito rojo, que le tienen que dar clic para iniciar la grabación. En mi caso, como tengo una versión quizá más antigua, yo solamente le tengo que dar clic aquí. Y entonces voy a quitar mi zoom para iniciar la grabación. Entonces, esta grabación la vamos a hacer rápido, la vamos a hacer ágil, porque ahorita en este mismo tutorial vamos a ver cómo quedó la grabación. Vamos a escucharla, vamos a verla. Antes de darle grabar, tengo que decirles algo. Cuando yo cambio, cuando yo cambio de diapositiva, se corta el audio, se corta por un segundo, ¿no? Entonces, eso como que rompe la ilusión de que tú estás presentando al momento. Entonces, cada vez que van a hacer un cambio, ustedes piensen, voy a cambiar de diapositiva, me tengo que callar un segundo. Cambio de diapositiva, se está mostrando la nueva diapositiva, me callo un segundo y comienzo a hablar. Porque de lo contrario, el audio se corta. ¿Ok? Entonces, vamos a darle, vamos a darle iniciar grabación. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner mi puntero láser y ahí estaría. Entonces, estoy resaltando esta parte, el nombre de los integrantes, el nombre del asesor, me callo y vuelvo a hablar. Algo también importante es que en la esquina superior izquierda está apareciendo aquí mi reloj. Eso me aparece a mí para ayudarme a hacer mi timing. Cuando ya estén viendo la diapositiva, esto ya no se va a ver. Entonces, estoy en la parte de la introducción, guardo silencio y cambio de diapositiva. Seguimos con el planteamiento del problema y vamos a continuar. Supongamos que aquí en el planteamiento del problema yo quisiese hacer una nota con mi pluma. No sé, que yo quisiese, digamos, hacer una flecha o algo por el estilo. Esta flecha se va a mostrar en la grabación. Vamos al siguiente. Y la justificación y los objetivos. Aquí en los objetivos, supongamos que yo quiero, que yo quiero poner el marcador resaltador y voy a resaltar el único texto que tengo a la vista, que son los objetivos. Pero realidad podría resaltar cualquier parte de la diapositiva. ¿Ok? Entonces vamos a darle siguiente. Supongamos que aquí en la metodología yo quisiese volver a poner el puntero láser. Hay que practicar con esos cambios, para que no se nos hagan tan pesados. Porque aquí otra vez tengo el puntero láser. Resultados. Resultados. Conclusiones parciales. Y por último, literatura citada. Algo muy importante es que cuando yo le dé siguiente a esta presentación, se va a terminar la grabación. Y ahí está. Terminó la grabación. Algo súper importante que tenemos que observar es que aquí tenemos una bocinita, que está aquí, que nos indica que ya tenemos audio grabado. Entonces, si yo quiero visualizar el audio para ver cómo me quedó, simplemente le doy iniciar a la presentación. Obviamente tengo que estar en el inicio de la presentación y le voy a dar iniciar grabación de presentación. Lo primero que voy a hacer es poner mi puntero láser y ahí estaría. Entonces estoy resaltando esta parte, el nombre de los integrantes, el nombre del asesor. Me callo y vuelvo a hablar. Algo también importante es que en la esquina superior izquierda está apareciendo aquí mi reloj. Eso me aparece a mí para ayudarme a hacer mi timing. Cuando ya estén viendo la diapositiva, esto ya no se va a ver. Entonces, estoy en la parte de la introducción, guardo silencio y cambio de diapositiva. Seguimos con el planteamiento del problema y vamos a continuar. Supongamos que aquí en el planteamiento del problema yo quisiese hacer una nota con mi pluma. No sé, que yo quisiese, digamos, hacer una flecha o algo por el estilo. Esta flecha se va a mostrar en la grabación. Vamos al siguiente. Y la justificación y los objetivos. Aquí en los objetivos, supongamos que yo quiero, que yo quiero poner el marcador resaltador y voy a resaltar el único texto que tengo a la vista, que son los objetivos. Pero realmente podría resaltar cualquier parte de la diapositiva. ¿Ok? Entonces, vamos a darle siguiente. Supongamos que aquí en la metodología yo quisiese volver a poner el puntero láser. Hay que practicar con esos cambios, ¿eh? Para que no se nos hagan tan pesados. Porque aquí otra vez tengo el puntero láser. Resultados. Resultados. Conclusiones parciales. Y por último, literatura citada. Algo muy importante es que cuando yo le dé siguiente a esta presentación, se va a terminar la grabación. Bueno, entonces, ahí tendríamos, ahí tendríamos esta parte de cómo quedó, cómo quedó nuestra presentación. Fíjense bien, supongamos, supongamos que este audio que ustedes grabaron no lo satisface. Dicen, ese audio me quedó bien feo. Quiero volver a grabarlo. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, simplemente podemos agarrar y darle aquí en deshacer. Y ya no nos va a aparecer y podemos grabarlo otra vez. ¿Ok? O le pueden apretar CTRL-Z en su teclado. Pero básicamente es eso. Entonces, practiquen, grábenlo. Es algo relativamente sencillo y pues es muy, muy ligero. Entonces, es más fácil, es más fácil que hacer un video. Es más sencillo que agarrar y que ustedes bajen un software para capturar video. Es una cuestión súper simple y es una opción que se les está dando. Entonces, muchas gracias por su atención. les deseo que pasen una excelente tarde y espero que estén participando con nosotros en cómo se llaman las presentaciones de la Semana de Ingeniería Química. Yo me despido. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!